¿Listo para informarte? Bienvenido a este tu espacio de YouTube. Hola y bienvenidos a Homocognito FIFT. Esto es Figuero Pinsasagar y gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios, tu comentario y tu me gusta. El día de hoy tenemos la parte 2 del Dr. Gry, que estuvimos viendo que, pues sí, ya están desclasificados todos esos documentos. Sin embargo, ya visité la página y te puedo decir que no es de acceso libre. La información está libre, sí, siempre y cuando les aportes algo, porque todo tiene un costo. Es como decir que puedes accesar muy libremente a varios documentos de corte gubernamental. Hay que decirlo así como es, entonces les tienes que aportar una lana para que de esa nube, tú puedas accesar y buscar los archivos que a ti te interesan. Así está la cosa. Sin embargo, pues vamos a seguir traduciendo qué más fue lo que dijo el Dr. Gry. Y dice que el sitio de esta nube va a ser verdaderamente sobrecogedor para los usuarios. Y dice con aquellos usuarios que sean falsos. Y cuando tú estás pagando por esa información o pagas un billete. Y sobre todo también cuando accesas a, por ejemplo, la nube de Amazon, quien tiene todo esto. Y estamos hablando de datos de terabytes, de datos. Y todos esos videos y otros materiales. Y fotos que van a ser usados por millones de personas. Dice, si tú tienes solamente un servidor de bots o una granja de bots. Que estás creando cuentas artificiales y saltando ahí. Y se puede causar de que se pueda cerrar todo ese proyecto. Eso es lo que nosotros estamos tratando de proteger. Le dice el conductor, si estás tratando de proteger algo, lo sumamente valioso. Y de aquí estamos sacando, obviamente, de los que están interactuando. En este video. Ahora sí, que se los dejo a su consideración. Dice, tú estás yendo en grande. Además, tan grande que esto suena como que estás haciendo algo súper grandísimo. y que nadie había visto a través del internet. Dice, y sí, así lo es. Contesta el doctor Greer. Dice, es una gran colaboración. Dice, y tú realmente estás haciendo lo que yo creo que se dice que es una desclasificación. en estos documentos, en estos videos, y testigos presenciales. De primera mano. Dice, obviamente la gente está buscando por algo sorprendente de valor. y que les vuelve la mente. Dice, ¿qué es lo que tú piensas que la gente ahora sí que se llevaría? Información que sea demasiado sensible y que todavía no se ha visto. Dice, creo, y aquí contesta el doctor Greer, que una de las más grandes informaciones es la sección que está redactada, pero todavía tenemos las cuentas. Y muchas de ellas vienen con ilustraciones por artistas que estuvieron enlazados para crear una ilustración tal como como muchos recientes casos lugares los cuales fuimos capaces de documentar que están bajo la tierra en esas bases. Cuando tú pasas por eso y ves estos documentos de apoyo en esa sección es realmente sorprendente y te puedo decir algo cuando yo me encontré con los miembros del congreso ninguno de esas cosas que ya sabíamos de esos este lugares o aquellas lugares estaban ahí y tú sabes dice nosotros estuvimos construyendo y haciendo pruebas por ejemplo los objetos voladores no identificados que ya están hechos por el hombre todo eso está allí también a decir fotografías y detalles de de dónde salían y de qué bases bajo la tierra y cómo es que se estaban haciendo pruebas esta es una cantidad masiva de información y muchas de las personas van a pues verlo como buscar una aguja en un pajar y de las búsquedas que cada quien quiera priorizar y que eso es verdad así es que nosotros hemos comenzado a hacer es ir poco a poco y poner en todo eso cuáles son las prioridades más contundentes en categorías y subcategorías dice por lo menos eso va a llevar otro año para refinar todo esto por lo menos y también lo que también vamos a hacer en el mes de marzo y tenemos toda una semana y muchos tal vez han sido parte de eso porque nuestro webinar webinar quiere decir que es una conferencia virtual de la cual hice sección por sección y descripciones que están conectadas a todos esos puntos porque todo eso todavía está siendo escrito y todavía no está en esa nube eso sería lo primero de esa categoría que nos está mostrando por ahora y esto sería todos los asentamientos de inteligencia para cada categoría y para todos esos archivos que ya están hechos en términos de que yo estaré presentando esa información pero es una presentación oral y va a ser reescrita para que se lea también en lugar de que sea escuchada así que los que lean lo puedan hacer mucho más rápido así como ustedes saben y que lo estén viendo en un video y eso será ahí y nosotros nos esperamos que que en el siguiente par de meses la razón y esa es importante que ustedes tengan todos esos datos o esos casos y cómo tú lo haces que tenga sentido por ejemplo como es que este dinero que entró a escondidas fue creado a dónde fue qué organizaciones y departamentos de gobierno corporaciones son parte de eso hay mucho de esto donde que tenemos muchos y cientos de dinero oscuro en secciones y en el sitio de internet vamos a conectar todos esos puntos dice y eso es lo que voy a hacer para hacer un brevario o algo que sea conciso para que la gente de Capitol Hill y ya sea Washington pero esto nunca había sido puesto lo he hecho en encuentros pero nosotros necesitamos una semana para volverlo a tratar en el centro en Hot Springs Virginia y eso fue hace un mes antes y nosotros atravesamos ahí como 35 horas donde presentamos todos estos asentamientos de revisar esto eso es lo que se va a agregar en los próximos meses también dice ok entonces justamente este contenido se va a exponer a través de los años dice esto no va a ser nada más de una sola vez de que ustedes van a descargar todo o sea ustedes van a seguir continuando me imagino que si ha de haber un montón de cosas que desconocemos y pues si se va a tener que ir actualizando aún saliendo en frente del público y tal vez con este video que estamos haciendo ahorita se pueden inspirar finalmente en un lugar que puedan también compartir información con el mundo al mismo tiempo dice así en un chasquido y dice el doctor Greer si lo hemos hecho junto con otras organizaciones que tienen algunos de estos archivos pero está detrás un multipago grande por año o algo y algo y justamente eso limita el acceso al público dice vamos a tomarlo como que sería esto que se está haciendo como si fuera una Wikipedia dice donde puedes ir y ver todo esto pero te tienes que registrar pero todo esto también va a tener apoyo a través de las donaciones y que los donativos son voluntariamente a fuerzas ya te lo comenté de otra manera esto no va a funcionar dice ok le le dice el entrevistador este es el enlace original donde ustedes pueden ir ver al sitio donar y ustedes saben que cualquier cantidad de aporte va a ayudar a este proyecto masivo nuevamente que vale miles de millones de dólares y ahí se va a poner todo esto y se va a poner en acceso libre a lo mejor apenas está comenzando recabando datos y como tal pues primero quieren asegurarse creo yo de los donativos antes de hacer algo como wikipedia porque wikipedia si también tiene donativos pero si puedes tener acceso libre dice todo está basado en donaciones y nuevamente el enlace está abajo para que ustedes miren dice que ustedes van a compartir alguna de estas cosas y sé que el congreso está también mirando sobre todo con estos programas oscuros donde pues aportaron dinero muy de cerca estoy seguro referenciado también si también ellos están ahí bueno ya han de estar yo creo que mirando por ahí y se puedes mencionar algunos nombres eh y dice aquí hay algo que todo el mundo puede hacer y eh ustedes saben me refiero a que hablamos de el servicio oral y sobre la democracia verdad pero todo el mundo eh está escuchando si estás dentro de los estados unidos o en algún otro país con tu parlamento manda eh tu miembro del congreso y tu senador y al presidente el enlace a estos archivos y que tú estás requiriendo esta información que son investigaciones abiertas y que continúan por lo que es el senado y luego eh la inteligencia del senado sus servicios y también eh la casa de este comité está pues también al pendiente de esto y para los que están comenzando y todo esto que están pidiendo está ahí dice es por eso que la población en general debe de comenzar a contactar a los miembros del congreso y a los senadores y al presidente y decirles miren esto esto es real y dice esto no es para que digan ay el doctor Greer siempre lo ha dicho por años dice a mí no me importa si me creen o no y si les puedo decir que hay 112 nombres de informantes no es gente de segunda mano como lo dije el verano pasado dice es alguien que aprendió algo y aprendió hablar sobre eso de hecho estas son las personas directas dice esto es lo que nosotros necesitamos preguntarles a nuestros representantes que lo tomen en serio y que asignen a alguien para empezar a pasar por esto y que empiecen a empujar estas cosas que son del senado o de el congreso que realmente tienen que ver porque de verdad ningún miembro del congreso tiene suficiente tiempo para sentarse y ver todo esto pero deben de tener un personal asignado para que empiecen a indagar y sacar todo esto que ustedes se pongan a preguntar esto es un una triangulación creo que dice espérenme tantito porque si de repente nos cuesta un poquito de trabajo un tiraje perdón si un tiraje que ustedes ordenen todo el contenido que nosotros comenzamos y todo eso pero hay mucho que hacer pero mientras tanto cada vez que yo me encuentro con un miembro del congreso o con un senador ellos dicen que ellos quieren ver x o y que quieren ver una fotografía o saber dónde están estas bases secretas algunos también quieren escuchar de directivos de primera mano de testigos o de algunos de ellos que sean legítimos y que sean documentos gubernamentales y ellos no lo tienen ahora y aquí hay como una tienda virtual que tiene todos estos archivos y que es un proyecto de desclasificación de inteligencia donde ellos pueden tener acceso a eso y es una herramienta que yo creo y espero más allá que esto haga que empuje a esta desclasificación más allá que tenemos el derecho de ponerlo en frente de nuestros representativos de manera de escribirles a ellos y mandarlos el enlace y bueno dice este el entrevistador hemos hablado con el congresista Tim Buret tú has estado hablando con él nuevamente porque el pie de el dragón en DC o sea en Washington DC y ellos no están hablando de primera mano con estos informantes no tiene sentido que ellos traigan a las personas dice bueno déjame darte una noticia en exclusiva o como digamos nosotros una bomba dice esto pasó hace una semana dice hace una semana y fue la semana pasada que yo yo estuve en Capital Hill encontrándome con algunos miembros del congreso y personal y esto fue lo que pasó el año pasado como tú lo sabes en esa semana que hicimos esa desclasificación en ese proyecto de la conferencia de prensa tú estuviste ahí en Washington el senado de inteligencia y el comité pasaron de manera unánime de amistía o provisiones de de puerto que era de gran valor estos informantes y que salieran que podían salir y que no iban a ser perseguidos por un periodo de seis meses ellos también tienen otras previsiones y allí aquellos que quisieron sacarlos por la casa cuando viene a una reconciliación así que pasaron un billete y hay una elección cívica dice para tener un billetongo fuera del congreso tiene que ser el senado y que la casa sabemos que la casa blanca acceda el obtener autorización de el artículo de defensa y a través de eso en el mes de diciembre y entonces lo que hicieron fue sacar ese dinero y cuando todo eso pasó yo tenía agente de alto rango en estas cubiertas y sobre todo en programas y estaban fúricos y ellos comenzaron a hablar sobre la corrupción y la incompetencia del congreso para que vean que también allá hay corrupción y de las más grandes para no sacar todo esto y les dije bueno veanlo por el lado amable es un proceso vamos a hacer otra escalada y nos vamos a menter mientras tanto hay algunas más malas noticias y bueno me chocan las malas noticias pero voy a dar la mala noticia primero y la otra mala noticia después de que pasó todo esto que la gente de la casa pues volvió a ver todo esto en el comité y múltiples no solo por gente de allí pero otras personas con las que estoy trabajando lo que sintieron que ellos iban a tener una una comparecencia o sea de que se presentaran de poder y seleccionaran a un comité que estuviera fundamentado con un personal para llegar al fondo de todo esto y la semana pasada dijeron esto no va a pasar dice y voy a desclasificar algo que va a ser un poco controversial y lo voy a poner para que la gente tenga un derecho de saber hay dos miembros de el congreso que están sentados en dos sillas de poder de estos comités en la casa de representativos que han desvivido y que algunos los hicieron a un lado de este momento uno de ellos es Mike Turner que es el director de la casa del comité de inteligencia el otro es Mike Rogers de la casa de los servicios armados de ese comité voy a apuntar o a señalar que el señor Turner tiene un distrito y tiene el derecho de la fuerza aérea especial espacial perdón de Patterson y también recibió grandes contribuciones del Lockheed de Martin y otras compañías aeroespaciales ahora que ya hablé con integrantes de la casa sobre esto estaban muy decepcionados porque parece que el momento que esto iba a ir un paso más allá para tener a todo esto una comparecencia de poder y seleccionar al comité se encontró de que lo habían hecho a un lado y creo dice el doctor Gris que todo esto debe de ser investigado a qué grado pueda haber miembros del congreso en qué grado están coludidos con un programa ilegal y que no sea sancionado y con una pues cubierta y si ese es el caso dice el doctor Gris que eso es lo que yo sospecho dice si el departamento de justicia o el FBI fueran capaces de de profundizar en eso creo creo que ellos van a encontrar de que esto es verdad tú sabes hace tres años cuando comenzamos con este proceso en el senado y en su nivel de inteligencia y servicios armados en el senado me preguntaron sobre todo esto y yo dije sí sí hay gente ahora sí que enlazada en este sistema que pararon para que no se hiciera la más mínima desclasificación y vamos a saber quiénes son por lo que ellos hacen así que entre el mes de diciembre y ahora y han pasado entre cuatro o cinco meses ahora sabemos por lo menos que estos dos tipos no apoyaban todo esto y tomaron acciones activas para detenerlo para que se hiciera un momento más allá el público debe de saber todo esto que estos señores distritales y ustedes deben de expresar su descontento dice yo estoy mencionando todo esto ahora no es usual en mí pero les puedo decir con la gente que yo estoy trabajando que están dentro en esos programas ahí flotando quieren salir y me refiero a que ellos están muy activos y están muy molestos sobre todo esto y creo que es tiempo y me refiero que las cosas que nosotros hacemos es tan serio como si alguien le pudiera dar un ataque cardíaco es tiempo de que esta sofisticación esta sofisticación se detenga y la gente que está coludida que está cubriendo todo esto necesita que se le llame o se le saque de ahí y estoy seguro de que estoy compartiendo aquí todo esto que te digo por primera vez dice yo creo y estoy seguro le dice el conductor de que Mike Turner y Mike Rogers después de que tú acabas de vertir todo esto dice creo que van a recibir algunos correos electrónicos y algunas llamadas es de seguro si ellos están tratando de suprimir y tú sabes lo que es correcto y sabes que Patterson es el el calizagrado de estas cosas y bueno muchos de estos viejos lugares de los cuarentas y cincuenta dice todavía están muy activos en estos sitios y hay gente que les han estado ahí recientemente interesante que hay un doctor médico en el equipo quien conoce al señor Turner y que vive ahí en Dayton Ohio y tengo inteligencia muy profunda en todo eso que hasta ahorita no puedo hablar de eso ahora mismo pero ahora va la buena noticia el día de ayer estaba hablando con un señor o con un alto mando con un oficial en el gobierno que ha estado trabajando con esta persona poco menos de un año ahora y he estado poniendo un esfuerzo en la ley que tú me escuches hablar sobre esto y una cosa que yo pedí por el senado y la casa fue una protección seria 24 7 y este es para una persona de alto valor de estos informantes dice no voy a hablar de el señor uno de estos objetos pero personas que han trabajado ha trabajado para grandes corporaciones personas que manejan programas que fueron ilegales para el de o de tuvieron información no conocida de acceso en proyectos que han estado corriendo fuera de presupuesto estas personas realmente están apanicadas temen por su vida y la vida de sus familias para que se den cuenta que aquí tenemos información que nadie tiene y solo para fernaliosos aquí que hasta se cambian el nombre con tal de estafar gente estos son los verdaderos personas que saben lo que está sucediendo tras bambalinas y que si verdaderamente sus vidas corren peligro ahora hasta el congreso y aún lo que sería personal salió del senado no tiene esas provisiones pero hay alguna hay una buena noticia no puedo decir que agencias están involucradas y esa protección para esas personas ya se les puso y son efectivos después del mes del 20 de junio dice el entrevistado claro eso es lo que tienen estos individuos hay que protegerlos que realmente están muy inmersos en estos programas de dinero oscuro ellos no pueden solamente salir y informar sin que no tengan una especie de protección dice es como una persona que hizo un acto indebido y que trate de testificar en contra de la persona que hizo más daño eso es muy peligroso dice el doctor grid imagínate si tú tienes que cooperar como un informarte de una persona que hace actos delictivos y esos esa organización delictiva llega de la nada y te desvive y acaba con tu familia dice eso es lo que nosotros estamos lidiando ahorita y no es tema de conspiración en teorías para hacerme entender y que se den cuenta que todo esto es real para la gente dice porque todo se vuelve más abstracto he estado activo por el desde el año pasado y desde la semana pasada yendo y viniendo con un hombre que solía ser director de una compañía llamado fortuna 50 y que tenía que lidiar con un asunto realmente grande de una corporación dice no estamos hablando de cualquier persona que trabaja dentro de la corporación estamos hablando del director tiene documentos tiene dibujos de sistemas de propulsiones tiene dibujos de sistemas energéticos dice ahora él está puesto ahí desde hace años y pues está empujando a los 80 y él quiere salir pero una vez que él platicó conmigo y tenía a un hombre que había trabajado con él por años que era todo esto de forma clandestina y le dijeron a estas a este señor ya vieje citino de 80 años o te callas o vamos detrás de tu familia y tus nietos dice esto nos ha pasado en múltiples ocasiones para que vean que es más real que otra cosa y que lamento mucho a los parafernaliosos de internet que chantajean a su gente para formar un culto de todos estos temas y los integrantes del congreso se están dando cuenta de forma muy lenta que esto es verdad creo que el señor Brett y Moskowitz y tal vez Luna entre otros de que esto no puede ser posible y que las cosas podían estar fuera de control pero lo están las personas que han nacido de fuerzas de operadores especiales dice gente que ha estado en los lugares clave de los que yo he estado absolutamente ese es el caso y en el mes de junio el día 20 de este año en el cual hace poco más o menos de un mes vamos a a poner la capacidad de esta clase de cuestiones operativas de seguridad alrededor de gente valiosa informante y ese será el gran juego y el reto que no existía anteriormente hace 80 años dice una de las cosas por las que estoy desclasificando todo esto ahora porque hay gente sentada allá afuera esperando a que todo esto se ponga en su lugar como debe de ser y que sea organizado y que sea completamente operacional y eso será como por el 20 de junio no puedo hablar de qué agencias y qué entidades están muy atentos a todo esto dice dice y es muy poderoso y va a ser tan pronto como sea posible en un proyecto especial de acceso sé y conozco a todos esos que están involucrados en el cual se les tiene que proteger su integridad si tú eres un informante que tiene información documentos que trabajas en una situación por sobre un periodo de tiempo y que tú necesitas o crees necesitar esa clase de seguridad dice el doctor Greer que lo contacten y eso es para los de la unión americana y esto va también a lo mejor latinos que están trabajando en esas corporaciones con puestos de alto nivel dice vamos a hacer que eso pase para ti pero no va a ser hasta pasando el 20 de junio dice el que lo entrevista creo que esto es muy importante y se necesita hacer la declaración de que el hecho de que estos testimonios y que estos testigos presenciales potenciales deben de salir y que van a sorprender al mundo y de hecho cambiar el mundo de la noche a la mañana es muy importante y si necesitan la protección dice y de hecho están poniendo sus vidas al filo sobre todo que son informantes de niveles muy altos y dice así es que necesitan protección y a nosotros nos surge que el congreso pase todo esto y estas leyes para el 20 de junio y parece ser que es una ventana o una oportunidad para decirte que todo esto te tiene que pasar y sobre todo que está directamente involucrado por el hecho de que pues yo soy la persona que estoy haciendo la advertencia dice el doctor Greer para la información y la estrategia de inteligencia para ese grupo así es que lo estoy sacando esta información así es que como esta cuestión funciona mucha gente que salga con la desclasificación y con este proyecto va a venir de forma incidental dice como el piloto el señor Fraber que es un piloto y con el evento en la costa de San Diego él no se le leyó que estuvo dentro de operaciones sobre todo en un sitio desconocido lidiando con WAPS o ovnis y él no estaba en una base bajo tierra con material recuperado de extraterrestres estuvo con una corporación y construyendo energía de propulsión en sistemas él no tiene francamente ese tipo de riesgo pero alguien que ha estado dentro de esas posiciones tienen a estas personas y ellos absolutamente necesitan tienen que tener protección electrónica de supervivencia para protegerlos a ellos dice déjame darte un buen ejemplo nosotros íbamos a tener un hombre en el norte de nevada y en un examen de rango dice tal vez en una década o hace 15 años en una operación de recuperación que fue nuestro ahora sí que no es nuestra asignación en el sitio y nosotros sabemos lo que es y está en nuestro mapa y si tú vas a los archivos podrás ver qué sitio fue y cuando comenzó a moverse más allá de Washington porque él iba a traer en el senado ahí de inteligencia y amigos del comité y entonces por sobre una flecha tuvo un objeto de guap negro y también pues se estacionaron en su casa y esto sería más arriba de él del medio oeste y a algunas personas salieron dice debes de ver a tu celular y a tus computadoras y le habían insertado no por infantil y le dijeron das un paso más adelante en lo que estás trabajando y en lo que quieres desclasificar y vas a acabar directito en el frescobote o sea le plantaron la no por ni infantil y bajo la consigna de que no iba a volver a ver a sus hijos dice de hecho y actualmente eso le pasó a mi gente esta no son teorías de conspiración para estos tontejos que creen que este grupo solo es un puñado de tontejos estos son sus trucos sucios dice así lo hacen dice así es que te voy a decir qué pasó después del 20 de junio que yo supongo que está hablando el año pasado y yo entregué estos altos valores a de fuentes a cualquiera que se mostrara y hiciera algo y iban a ver quiénes eran y entonces lo que iban a hacer es que los iban a agarrar y entonces ellos iban a abrir un archivo criminal dice escúchenme porque esto es lo suficientemente serio ellos iban a abrir un archivo criminal y cualquiera que empujara una tarugada como esta sucia y esto no tendría por qué haber estado en existencia de esta charada de cubrir todo esto ochenta años dice empezando desde el veinte de junio sobre la defensa sobre qué es lo que tienes que hacer y eso es hablar la verdad y estar del lado correcto de la historia dice es el momento de alcanzarnos todos ahora y hacerlo dice es ir más allá si dice es tiempo pues de revelarnos o sea imagínense cuántas cosas no han hecho en ochenta años nada más pónganse a pensar dice estos programas que han sido hechos pues con dinero por debajo del agua dice hicieron una vida este así educaste a tu familia pero te vas dando cuenta de que el mundo necesita ver esto que es ilegal y sobre todo de programas ilegales en los cuales estás trabajando dice déjame apuntar esto esto aplica a estas personas que están actualmente en estos proyectos porque esto es una falsa penetración de espectro de estos este activos y cualquiera que ya sea en persona o de forma electrónica que traten de chantaje los o inducirlos a ellos o lo que tú tengas y creo que esto es algo que obviamente se está pidiendo por esto y esto primeramente fue negociaciones con el director de la corporación de tres letras ya saben la C la I y ya saben cuál otra y en los oficiales en la administración de el clean ya saben cuál dice si tú te adentras en esos archivos vas a ver una lista de varias cosas de años 93 94 y 95 que son las mismas peticiones y desde hace 30 años estamos haciendo las mismas peticiones ahora no el congreso este ha lanzado la pelota en eso y la casa lo que hizo fue bloquearlo el periodo de amistía desafortunadamente con la NDA que es la autorización de la defensa nacional de este artículo en el mes de diciembre pero pero muchas fuerzas de la ley y amigos y tipos que han sido de inteligencia de alto rango y fuerzas especiales en esas posiciones se dan cuenta de qué tan serio es todo esto ahora sí que años luz por encima del congreso creo que esa es una muy buena noticia dice otra de las grandes noticias que quiero compartir antes de que me vaya también hay una célula que es y se llama este grupo que están actualmente haciendo operaciones de alto rango y estos programas en encubierto con los que están lidiando con los WAPS se están organizando para salir y hacer su propio vertidero de datos y claro y esto va a aparecer en nuestro proyecto de archivos de desclasificación que también se va a hacer en otro lado me he encontrado con ellos recientemente hace como 10 días y por lo menos la persona principal y una de estos tipos de seguridad y se está moviendo por separado de esta otra organización que está saliendo de seguridad y que está deseando en abril casos criminales si ellos se encuentran que hay que hay casos de intimidación de testigos este chantajes amenazas etcétera dice creo que no necesitamos ser intimidados dice suena como que ellos tienen respaldo de estas personas dice y que van a ser fiscalizados criminalmente por intimidar a estos testigos dice y van a estar bajo alguna clase de información dice que está pasando como un jefe criminal o algo así dice de verdad esto es una necesidad de que estos informantes ellos necesitan ser protegidos y pues fiscalizados si ellos han intimidado a estas personas dice sí sí dice recuerda que el verano pasado eh aún bajo la bajo juramento David Grosh admitió aunque él no quiso elaborar en eso sabía que había gente que la habían desvivido por tratar de salir recuerda eso y entonces él debería hablar de en en una esquife en un compartimiento seguro donde se podría dar información lo cual es totalmente falso dice no necesitas meterte en una esquiva o en algún lugar encerrado para exponer a alguien cuando hace actividades criminales pero sabes que él era nuevo en todo esto y joven dice pero te debo de decir que eso no va a ser precedente en esta esquiva y si alguien sale en nuestro ambiente dice ya sea yo o estos informantes se van a dar cuenta van a estar en grandes problemas de forma legal y de forma criminal dice esto suena que sigue esta batalla por la desclasificación dice eso es absolutamente estamos en una batalla claro que lo es y entonces le dice el señor este al doctor grid es sobre salir muy pronto y vamos a ver esto más allá a esos este datos dice también tienes algo que anda pasando por allá en California en Tula sí dice aquellos que quieran venir sobre todo en persona y sentarse es un lugar hermoso dice justo al este de Tula California vamos a tener una reunión el viernes el sábado y el domingo dice creo que podemos juntar a 500 personas o sea están haciendo como una especie como de mini congreso dijéramos lo así dice de hecho pueden estar afuera este pueden estar afuera vamos a estar adentro y pueden sentarse dice vamos a tener un cinco de equipos de contacto y entonces vamos a presentar todo en la tarde dice y toda la noche también tenemos una hermosa vista ahí planteada vamos a hacer encuentros cercanos del quinto tipo dice con protocolos y con todas estas 500 personas de este grupo dice pero si no puedes estar allí en persona dice creo que hay alrededor de algunos asientos que todavía quedan que también puede ser parte a través de los webinars que puede ser parte de un evento de noche y de todo el día y eso es si tú checas y te escribes a ese enlace y que van a dejar enlaces para todo eso entonces a resumidas cuentas lo que está diciendo el doctor es pues que se está planeando una gran desclasificación de que tienen que proteger a esos testigos y que obviamente hay mucha porquería que el gobierno de nuestro país vecino de arriba y no lo dudo que el nuestro también en colaboración este estén ahí con archivos tecnología desconocida recuperación de objetos no identificados tan solo hay que recordar el accidente ese de que sucedió en Chihuahua donde se estrelló un avión no identificado y que para pronto se metió a nuestras tierras con permiso de nuestro gobierno para llevarse lo que se llevaron pero es todo teoría según mucha gente que todavía no espabila esto dice julio 26 o 27 28 dice faltan todavía dos meses y medio pero sabes dice si quieres venir y y si ustedes quieren apoyar realmente este proyecto de desclasificación de estos archivos dice también formamos un nivel VIP de contribuciones donde también vamos a tener una fiesta divertida hasta la medianoche dice o hasta la una el viernes por la noche dice con amigos y entonces el sábado y el domingo dice vamos a estar afuera viendo a las estrellas dice haciendo este contacto C5 en contactos y con protocolos entonces pues así está la cosa lo que está diciendo David Grosh y espero que te haya servido toda esta información en esta segunda parte para que veas que cuando yo hablo las cosas es porque ya tengo los pelos de la burra en la mano y es gente seria así es que nos vemos y hasta otro videito pero ya te dejé completa la idea por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres bye bye aparte coopéranos por acá por código QR enlaces de mercado pago o por nuestro corazoncito de super gracias hasta luego y hasta otro videito bye bye y hasta luego y hasta luego